Estamos concluyendo finalmente el periférico, después de décadas, hoy finalmente podemos decir que es un verdadero periférico que conecta desde la carretera México-Puebla hasta la carretera Puebla-Veracruz. Fue así como el gobernador Rafael Moreno Valle y el secretario de Comunicaciones y Transportes Federal Gerardo Ruiz Esparza inauguraron el Distribuidor 8, el Tramo C y la primera etapa del Distribuidor 9, del Anillo Periférico Ecológico. Se han invertido a la fecha en estos proyectos 1.085 millones de pesos, por eso veían ustedes que íbamos año con año aportando y construyendo. En el Distribuidor D8 se invirtieron 258 millones, en el Tramo C, 142 millones, en el Distribuidor D9, 469 millones y en el Derecho de Vía fueron 214 millones de pesos. En total son 42 kilómetros de carretera del Periférico Ecológico y que permite la conexión con la Carretera Federal Puebla-Teguacán y la Autopista México-Puebla. Inversiones importantes que a veces no alcanzo uno a dimensionar, pero que aquí está ya la obra que beneficia a un millón 616 mil, prácticamente un millón 615 mil habitantes que están siendo beneficiadas por la construcción de estas obras, una obra que le va a dar cabida a 25 mil, a más de 25 mil vehículos todos los días. Las obras de alto impacto en la zona metropolitana permite la llegada de inversiones al municipio de Amozoc generando desarrollo y fuentes de empleo bien remunerados. Yo estoy seguro que esto va a permitirle al municipio de Amozoc el poder traer mayores beneficios, se vuelve un punto estratégico y si ustedes ven ese mapa, Puebla-Amozoc se ve como un punto estratégico y esos puntos estratégicos permiten la posibilidad de traer empresas, de atraer inversiones y eso por supuesto trae como consecuencia la generación de empleos bien pagados. Esta es una forma de facilitar que haya más inversiones, que haya más empresas, que Puebla siga siendo un centro muy atractivo para hacer negocios y eso que significa en pocas palabras empleo para ustedes y calidad de vida. El presidente municipal de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas, agradeció al gobierno federal y estatal la coordinación que existe para la realización de este tipo de obras. De todo este periférico me refiero que es una suma de más de mil millones de pesos. De verdad, gracias señor gobernador por impulsar el desarrollo en infraestructura para nuestro municipio y gracias al gobierno de la república por apoyar a nuestro señor gobernador. Ruiz Esparza mencionó que durante la administración federal han invertido más de 25 mil millones de pesos en obras para Puebla y en el país se están ejecutando más de 4 mil 900 obras. En este momento se encuentran en obras, en obra, importantes carreteras como es la ampliación y modernización de la carretera Tepeaca-Tewacán, cuyo avance físico ya es del 70% y se concluirá en diciembre del presente año. La modernización de la carretera Tepeaca-Zacatepec, que tiene un avance físico del 95% y estaremos terminando, señor gobernador, el próximo mes de febrero. La construcción, la construcción del liberamiento Cerdán, que registra un avance del 60%. Estas acciones garantizan la llegada de las inversiones a la zona. Estamos ya trabajando en un proyecto para poder invertir alrededor de 150 millones de pesos entre el gobierno del estado, que pondría el 70%, el gobierno municipal de Puebla y el gobierno municipal de Amozoc. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.